¿A qué viniste? ¿A reirte de mí o a que tu novio me ponga más castigos todavía? No, nada de eso. Vino a decirte que ayer estuve llorando por vos. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No mientas más, Manuel. Ya sé que viniste a la Argentina a venderte de mi papá y de mí. Esos son inventos de Blas, mía. No son inventos de Blas, tengo las pruebas. Son pruebas truchas. ¡No! Ya sé que tu papá se endeudó y quebró. Sí. Sí, por culpa de tu padre. Por culpa de tu papá mi papá quebró y ahora está muerto por culpa de tu papá. ¡Sí! ¡Por culpa de tu familia, de sus negocios! No, mi papá no fue. Es una mierda, tu papá es una mierda, mía. No, fue mi tío, mi papá no fue, te lo juro. Ah, fue tu tío. Entonces es culpa de tu familia, lo tienes en la sangre. ¡No, no! Lo tienes en la sangre, Coluche, sí. ¡No fue así! Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo mierda fue? Todavía no estaba nada firmado y tu papá se adelantó. Manejó mal el negocio y quebró. Por eso se asesinó. No puedo creer que quiera destruirnos sin razón. ¿Por... No fue así? No fue así, no fue así, no fue así, no fue así. No fue así. No fue así. Lo siento mucho. ¡No! ¡Abrirme, Aguirre! ¡Yo que no dejes... ¡Aguirre! ¡Abrirme! ¡Abrirme, Aguirre! ¡Yo que no dejes que me agace! ¡Vos no dejes que me agace! Aguirre, no emplearles las cosas. ¡Bla, soy mía! Estoy con Manuel. ¿Pero qué haces ahí? ¡Abreme la puerta ya! ¡No! Estamos hablando. Cuando termine de hablar con Manuel, vamos a salir. ¡Ahora no! Si, con un chileano como preceptor, no podés estar encerrando a un chico ahí. ¡Blaz! ¡Ya! ¡Blaz! Yo me hago cargo, ¿ok? No insistas. ¡Ahora no me dais! ¡Blaz! ¡Blaz! Gracias por ver el video